Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Con diversos homenajes fue recordado ayer Luis Donaldo Colosio a 20 años de su asesinato. En Lomas Taurinas, allá en Tijuana, lugar en donde fue asesinado, los vecinos pusieron un altar en su memoria. Allí pidieron poner fin a los actos protocolarios y avanzar en busca de la verdad sobre el magnicidio. Siempre ha sido un evento en los cuales presidentes del partido, funcionarios públicos, hacen actos de presencia, unos van y otros llegan, pero la justicia no ha llegado. A 20 años del asesinato del excandidato a la presidencia de México por el PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta, su familia y amigos realizaron tributo a su legado en su natal Magdalena de Quino, Sonora, donde su hija Mariana resaltó el valor de México como una sola familia, que es tiempo ya de dejar el pasado y transformar el futuro. Alguna vez escuché hablar de un México con hambre y sed de justicia. Hoy, 20 años después, escucho y veo a un México despierto, consciente, parándose responsable por lo que tiene y lo que puede llegar a tener. El joven Luis Donaldo presentó a su hijo ante las cámaras durante una caminata de la Plaza Monumental al mausoleo de sus padres, donde se pronunció con un mensaje de paz, amor y tolerancia, con alusión de honrar a la persona que se admira, siguiendo sus principios todos los días y ser buenas personas. El hombre que más que su secretario particular ha sido su fiel amigo, Alfonso Durazo, recuerda con gran fuerza los momentos que compartieron en su pasión de servir al pueblo y da testimonio de su calidad humana y su profunda condición ética. Yo me he resistido a olvidar ese agravio. Sin embargo, creo que a 20 años de distancia le doy la razón a Luis Donaldo de que debemos recordar la memoria de Luis Donaldo por lo que nos propuso, por la esperanza que despertó en los mexicanos. Con información de Eliazar Álvarez. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.